¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Farming Simulator 2022 Y nada gente, vamos a seguir donde lo dejamos el otro día, a ver si terminamos de cosechar las patatas Que ya toca Así que sin nada, sin más, vamos al lío y a ver si podemos seguir avanzando, ¿no? Así que venga, vamos allá A ver Vamos a poner a avanzar lo primero esta Y ahora, antes de nada, quería mirar que esto se vea, ¿vale? Y a ver si me escucha bien Vale, a ver 146.000 de beneficio hoy llevábamos Y misión, Arar, mira Una de Arar y una de Abonar Y todos los demás lo mismo, sembrar y tal, ¿vale? No sé qué campo es el que hay que Arar A ver Arar el 79 Vale Nada, hasta al ser pequeño el campo La completamos hoy 100% Bueno, a Arar, obviamente, la vamos a completar O sea, no se dudaba, ¿verdad? Vale Tiene que ser pequeño este campo, ¿eh? Porque no pagan mucho, sinceramente ¿1.100 o algo? Sí, es de estos pequeñinos Es este Vale, ahí está el jambo este Vale, ahí está el jambo este Y ahora aquí Esta máquina está a punto de llenarse El 10% o sea Ya se ha hecho un 10% Vamos a empezar el campo El otro día, además Habíamos dado la vuelta completa Pillando todo lo de los alrededores Así que algo que nos quitamos de en medio Bueno, todo Igual no todo Pero casi todo Intentamos pillar, vaya Descarga Descarga Y ya he tenido el remolguer Vale Esto lo llevará todo o no, ¿verdad? Bueno, probaremos a ver Y ya está Llevamos un 74% Llevamos En este hay que ir Al 70% Y que era Bueno Vamos a ver Está por aquí abajo Da igual Ahora miramos Bueno, vamos a ver Bien, bien Bien, bien Bien, bien Minteramente Paso de Dar todo el vuelto Bien Es lo que lo podíamos dar Para echar un poco de tiempo Agriendo esto 79% lleva una burradina ya O sea, perdón, el campo 79 yo no burradina ya Más bien Vale, seguimos Ya no se ve ni para escupir de noche, tío Es acojonante En la regla del gueto no se rata ni ratón Me va a tocar volver otra, me cago en 10 A la mierda me interesa es cuánto llevo de este juego 95% Listo Vamos a ver cómo va este, ya que estamos Gente, tengo un calor que me estoy asando Pues sí que voy a tener que descargar Más, igual descargo el remolque entero, tío Y a la mierda Porque hay bastante Hay bastante, la verdad Bueno, pues ahora cargamos aquí Y listo Y listo Aquí voy detrás de ella A ver si A ver si Le da por llenarse Llénate Llénate ¿Nos dará tiempo ya a terminarlo? Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que nos dé tiempo La línea esta aún es larga de cojones Me cago en 10 Siempre me deja mirar 200 aquí, tío Su madre Quinta Especial No Du Se va a dar vuelta ahora Así que va a completarlo ahora ya Carga joder Que quiero completar esto Bueno, 578 está bien Nos gastaría 20 o 30 De dinero, no creo que gastará mucho más Está bien, la verdad Ahora vamos a rellenar esta Lo guardamos Y poco más hay que hacer La verdad que temprano Hemos acabado las misiones En realidad 14 minutos llevamos de vídeo Hostia Que no lo rellené No sé cuántos vídeos llevaremos Por las patatas estas Me cago en 10 Pero ya Ya bastante Que manía tiene esto De ponerseme siempre lejos Listo Uff, que calor Me estoy asando Este lo aparcamos aquí Bueno, ya estamos Este cómo va 31% Vale, a ver Vamos en pagadora Porque claro Es para herva Utilizadora Comprar el otro Comprar el otro Y dónde ir Todo el armario Que es para cambiar Opciones De construcciones ¿De construcciones hay algo nuevo? De construcciones hay algo nuevo Extensiones de asilo ¿Esto para qué es? Tienes pila de estiérgol Cubadabono Cubadabono Mira, fertilizante líquido Depósito de petróleo grande Otro grande Taller de vehículos Eso nos vendría bien Lo de casa de la granja Mira, podemos comprarnos esta Producción Producción vamos a tener que hacer cosillas Dentro de poco ¿Es esto? ¿Es lo que pasa? Invernaderos Oliva Y generadores Animales Sigue lo mismo, ¿no? Y ahora se está el perro Adornos Que paso de ello que flipas Luces Esto es lo que le gusta a Goku Esto es Caseta de madera vieja Y paisajes Vale, a ver Ah, mira Un paquete, por ejemplo Para hierba, ¿no? Lo puedes Comprar Como un pack Aleno Forraje Onda Mirutas También Esto es para la sal, creo Sí A ver A ver Los otros que nos interesan Demasiadas cosas ¿Otraías esta? Una de estas Tendremos que pillar A lo mejor Era de fardos La verdad Eladoras no Eladoras no Unificadoras tampoco Eladoras sí Que nos interesan Verían estas dos Todavía A 165.000 Me cago en 10 165.000 Eso Después Voladora Empacadora 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 Otros 160.000 Ya van 325.000 Cargadora de Bola No tenemos falta Pero esta ya Otros 54.000 O sea 370.000 380.000 Más o menos 380.000 Después una de estas Que compraremos En el futuro Va liada Tío Va liada Todo lo que hay que hacer Vaya liadísima Nos van a arruinar Y ahora el peine Que son ciento y pico mil También Así que es verdad Que el día que esté Para vender Todo esto El precio de las cosas Que ahora lo miramos Ahí podremos tener Bastante pasta Porque vamos a vender Todo lo que tenemos Almacenado Que no es poco La verdad Esto voy a descargarlo También Me parece a mi Que no pare ¿Vale? ¿Vale? Se va a descargarlo ya, ya la mierda Un porcentaje llevaremos de este prado ya Os transporta un 75% En plan del campo he hecho Un 85% Bien Como me molaría poder sembrar ya, chavales Las patatas, las patatas sí que les den por culo Que las siemren ellos Tenemos que comprar una pulverizadora también Más adelante, cuánto cuesta A ver si la veo por aquí Estas son Bueno, no son muy caras tampoco Prefiero a esta la verdad ¿Y qué es lo que nos da esta? Fertilizante líquido y herbicida Ah, amigo, que también vale para fertilizar Una estaparricida, qué cojones ¿Cuánto? 485 mil, tío Esta es la que quiero Porque mañana ¿Qué es lo que tenemos? A ver Campo, campo Esto ahí Tenemos esto Que es Trigo, ¿no? O sea, girasol Este creo que también Que este sí que es algodón Hay varios, yo creo Este de aquí Este es maíz Este es aguas de soja Este también Este también sería Este es algodón, tío Esto de aquí abajo Los tres Hay un poco de todo Y aquí también hay varios Ahora, algodón Igual no es por mañana Y es por pasado, no lo sé Igual hay ambos No, hay pila que hacer, ¿eh? ¿Este qué? ¿Creéis que acaba hoy o no? Ojalá sí que acabará hoy, ¿eh? ¿Cuánto nos queda? Pues que esto son unas Contas tiras Nada, no va a acabar hoy Ni de coña, vaya Vamos a pasar un poco el tiempo A ver si por un casual Os vale una misión Ahí está bien Ahí está bien Vamos a echar nada Esto nada Y a ver Esto sigue bajo Esto ya empieza a subir Uh, molino de aceite Bueno, no El gold Ah, gold 3, vale El silenfe, vale Están subiendo también Y que teníamos aparte Paja 121 Mañana hay que mirar los premios Los premios, sí Los precios Ahora aquí por donde va la máquina Mete un corte de la hostia Así va como un poco más lineal bajando Si os fijáis Pero después Aquí es, ¿no? Ah, va bajando igual Entre hoy y mañana acabamos Mierda esta de las patatas, tío Encima no podemos avanzar Porque se nos pierde Venga, broda Descarga ya Descarga ya Vale, a ver En este lado vamos a ver ahora Que es lo que queda así De ancho más o menos A ver si terminamos rapidín Nos la lié ¿Cómo me cae la botella? Ya nos queda poco, hombre Unas cuantas pasadas Pero queda poco Queda poco A poner yo a hacer las patatas, tío Porque si no No tenemos otra cosa que hacer Una maquinina avanzada Joder, que lentaba, eh Voy a pasarla por aquí Así de rapidez Como que no quiero la cosa Me da mucha rabia ver eso ahí solo ¿Giro? Sí Yo pensé que lo hacía mejor que la máquina La otra, o sea, el trabajador La otra, o sea, el trabajador No pilla patatas esto, eh A ver, una máquina de estas Comprarla Uf, nos rentaría muchísimo, tío Pero claro Esta una pasta Esta una pastísima muy grande Sí que tiene que rentar, sí Vosotros imaginaros este campo abonado, tío Sería estar vaciándola cada dos segundos Y nosotras No pilla No pilla Bueno, pues ahí va Todo lo que pueda quitar yo hoy Menos que nos cobra Y más que avanzamos para el siguiente vídeo Y a ver si lo terminamos de una vez En el siguiente vídeo Alguna misióncita que salga de abonar Y poco más Ya en un plit Lo tenemos hecho todo Vale Pues avanzamos Y ya en un plitititito Madre mía Voy haciendo eses, tío Venga, bro Y ya en un plititito Ahí, pim, pam Avanzamos Lo que sí que cada vez el camino de ida y vuelta es más corto Por un lado está bien y por otro no Está mal por el lado de tener que dar 890 vueltas Eso es una putada muy grande Pero está bien por el lado de que se termina el prao Madre mía Y ya en un plititito ¡Gracias! Vamos a cargar Vamos a cargar Y cargamos Y lo echamos para allá con la misión Y ya despedimos el vídeo Ahora ya sí que no queda nada, gente ¡No queda nada! Ahí estamos Ahí va todo Ahí va todo 84% del campo 70 A ver... Lo paramos ¿Qué nos queda aquí? Oh, no hay menos Esto... Esto no hace nada Aquí va a dar un poco por bulo todo esto hasta allá Bueno, gente Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si das like, comentar, compartir, suscribirse, se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!